El es Jhonny Cantarell, una de las estrellas consentidas de Grupo Cipse. Su carrera se ha visto marcada por grandes momentos y es que hoy en día su talento lo ha hecho recorrer casi toda la república. Pues hemos trabajado en casi toda la república mexicana, hemos estado en todo el sureste, centro y norte del país, en muchísimos lugares. Incluso ha compartido escenario con grandes artistas. Asegura que mantenerse en el gusto del público a través de los años no es algo sencillo, por lo cual siempre es importante estar actualizado. Esto es como la medicina, mucha gente cree que es algo muy sencillo, muy fácil, no hay que prepararnos los chistes, hay que estarlos renovando, los personajes o las imitaciones hay que estarlos renovando. Entonces creo que esto es de trabajo arduo y no parar o dormirte en tus laureles. Incluso ha sido reconocido en diferentes lugares por su trayectoria. Y es que su talento continúa rindiendo frutos, y es que es el único yucateco que ha sido invitado al programa de comedia nacional Guerra de Chistes. Que me hayan invitado todos mis compañeros antiguos, como el maestro Jorge Falcón, el norteño, el costeño, Teo González, Carlos Bardelli. Vamos a estar ahora sí que compartiendo escenario con todos los monstruos de la comedia y que me hayan tomado en cuenta es algo muy importante. Es de esta manera como el caballero del buen humor continúa su carrera aprovechando cualquier oportunidad para hacer reír.